Agentes de nuestra Policía Nacional recuperan dos motocicletas, las cuales una de estas figura con denuncia sustraída en fecha 24 de este mismo mes aquí en San Francisco de Macorís. Según el reporte, nuestros agentes policiales se trasladaron al setor Los Jardines de esta ciudad, donde residen los nombrados Odalis Sánchez y un tal Yonqui, ambos prófugos quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida, dejando en la parte trasera de su residencia la motocicleta marca Tauro modelo Feli 105 de color negro, propiedad del nombrado Israel Gómez, quien reside en la calle Santa Ana, a quien le fue despojada en horas de la noche del 24 de este mismo mes, así como también fue recuperada la motocicleta marca Tauro de color blanco. En cuanto a las referidas motocicletas, se encuentra en esta policía para los fines correspondientes.